Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás escuchada Eres el frío, el calor Eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más Eso eres ¡Gracias!